Como si una botella de agua, así, te le estuvieran intentando meter, ¿en dónde? ¿En el ano? Fíjate que el otro día, güey, me jalaron las patas, güey. Me jalaron las patas, hermano. Bien feo, güey. Chat, es viernes del story time más esperado de todos, güey. Admítanlo, güey. Hoy, 26 de enero del 2024, en un doble viernes de terror, contaré la historia. Cuando dormía tranquilamente y sentí que me metieron un palo en el ano. Y no, no es prank. Es real, hermano. Quiero que a pesar de que todo esto parezca prank, no lo tomen como una prank, hermano. Todo remonta a diciembre del 2022, cuando de repente una noche, como cualquier otra de este año 2022, yo estaba acostumbrado a dormir con un amigo, porque él vivía en mi casa. Me ayudó a arreglar todo mi cuarto y de repente, estaba yo dormido como cualquier otro día. Bueno, güey, no sé cómo darle tonalidad obscura, güey. La cosa es que yo estaba en ese momento, 2022, güey. Yo vivía con un... Bueno, vivía en mi casa, pero un compa vivía con... En mi casa conmigo y dormía conmigo. La cosa, güey, es que se puso tétrica, güey. Porque, a ver, resulta que mi compa, el que vivía aquí conmigo, es santero. Bueno, la cosa, güey, la cosa, güey, la cosa, güey, la cosa, güey, la cosa, güey. Mi amigo es santero. A resumidas cuentas, tiene un santo, él, que cuidar. ¿Qué es un santo? En su caso, no sé si así sean todos, pero era una piedra. Y como vivió conmigo, lo tenía que cuidar todo el tiempo. Resulta que ese santo estaba en su mochila, que dejaba al lado de mi cama. Que, literal, era una mochila con una piedra. Y en la piedra estaba su santo. ¿Qué es un santo? Es una persona que ya falleció, por lo que tengo entendido. Eso es lo que él me explicaba y lo que él me decía de su religión. Respetaba yo su religión. Y si tenía que cuidar a un santo, o a un ángel, o a un perro, o a lo que fuese. Pues lo puede cuidar, güey. Yo no tengo problemas. Yo no creo en eso. Por lo tanto, pues, ¿de qué va en el que lo cuide o no lo cuide si yo no creo en eso? ¿Sabes? Resulta, güey, que un día el güey se fue a trabajar en la mañana. Se fue tempran. Ah, no, en la madrugada. Y, literal, ese día, pues, yo dormí solo. Y me acuerdo que ese día, yo en mi casa, me quedé dormido muy temprano porque tenía mucho sueño. Y cuando me desperté, güey, me desperté porque sentí literal, literal. Hagan de cuenta como si una botella de agua, así, te la estuvieran intentando meter literal. Fue lo que yo sentí. Y me saqué de pedo y me desperté y dije, ¿qué pedo? Dije, güey, no puedo hacer ni una broma porque no hay nadie a mi lado. Me desperté y dije, todavía no llega Gibran, que era mi amigo. ¿En dónde? En el ano. O sea, literal. Y como que me levanté y dije, ¿qué pedo? Y me desperté. Tenía tanto sueño que me seguí durmiendo. Cuando ya me desperté, en realidad, bien, bien, de que ya para despertarme todo el tiempo. O sea, ya para despertarme y levantarme. Él ya había llegado. Y cuando llegó me dijo, güey, pues acabo de llegar. Ah, bueno, no, le dije, ¿a poco acabas de llegar, Tilín? Porque así le decía a mi compa. Y me dice, sí, güey. Digo, ¿adivina qué pasó? Y me dice, ¿qué? En la mañana sentí, pues como dormí solo, sentí que me picaron. Y me dice, ¿neta, güey? Y le digo, sí. Y se empezó a súper cagar de la risa. Me dice, güey, ¿sentiste que te picaron el culo? Y le digo, sí, güey. Y me dice, no mames, ¿en serio? Y le digo, sí. Hermano, yo no sé si le gustó a su santo o qué pedo. Chat, conclusión, güey, de la historia. Duerman bien protegidos, hermano. Duerman con condón en el culo, hermano. Duérmanse con condón en el culo. Lección de la historia. Condoncito en el culo y a mi mirar a gustito. ¿Sí o qué, mis bros? Es que el santo. No sé, güey, no sé, pero les juro. Eso lo sentí, güey. Y sí sentí raro porque... Bueno, independientemente de la sensación. O sea, fue raro porque yo no había experimentado algo así. He tenido parálisis del sueño. Pero una cosa es la parálisis del sueño y literal... Ah, porque ese día antes de que me... De que sintiera el piquete, literal sí me dio parálisis del sueño. De que me quería mover y no podía. Me quería mover y no podía. Y ya hasta las tantas pude, pero como que estaba dormitando. O sea, de que estaba medio dormido, medio despierto, medio sin saber qué hacer. Y dije, verga, qué pedo. Y ya después dormido, lo que me despertó fue el piquete. Una historia rancia, gente. Una historia rancia. Pero esa es mi historia de miedo que más me ha traumado, hermano. No me gustó, hermano. No.